muy buenas amigos bienvenidos a la link una vez más hoy comenzamos serie últimamente estamos de estrenos y ya como sabéis acabamos wolfstein 3 de hoy vamos a empezar con la serie de doom es el siguiente juego de shooters clásicos vamos a empezar con el primer episodio en la nivel de dificultad medio empezamos aquí ya veis que aparecemos en esta especie de base espacial os comento un poquito de la historia y es que somos un marine espacial que nos hemos ha habido un accidente tampoco me conozco la historia muy bien ha habido un accidente y nos hemos quedado aquí atascados porque en un teletransporte estamos en una historia futurista y bueno vamos a empezar aquí a explorar para que no se nos haga muy eterno ya tenemos la armadura a tope y vamos a continuar los controles son exactamente los mismos que wolfstein 3d aquí encontramos los primeros enemigos la verdad es que ha sido un poco más de gusto está un poquito más mejorado el asunto porque ya sabéis que wolfstein 3d era unos años más antiguo un par de años más antiguo este juego del año 93 está producido también por john karmack y bueno entre otros john romero también otro de los creadores del juego creo que este juego todo el mundo lo conoce y el que no lo conozca no ha tenido infancia no hombre broma el que no lo conozca es raro la verdad pero nunca es tarde y no los primeros aliens hostias lo hemos cargado esto no se abre o eso parece aquí tenemos vida vamos a coger todo lo que veamos hostias que bolazo me han pegado aquí tenemos la salida un poquito más de vida aquí en vez de ser ascensores tenemos este botoncito con el que subimos de nivel aquí vemos la pantalla y los puntos donde estamos entramos en este segundo nivel vemos que la cara de nuestro personaje también cambia su estado como un wolfstein 3d vamos a cargarnos a estos tengo uno detrás me está reventando la verdad es que aquí la puntería es mejor que en wolfenstein no están al azar vamos a coger aquí viditas y vamos a empezar a ir aquí reventando gente pero ya no sabemos qué tipo de marines son estos cogemos una tarjeta tarjeta llave vemos los escenarios que son tridimensionales vale aquí es donde hemos salido y ya hemos estado vamos a ver qué hay aquí a ver si subimos para arriba aquí tenemos la escopeta ya un nuevo arma aquí tengo armadura vamos a buscar la llave creo que es esta ala copetazo limpio vemos que podemos reventar los barriles también paso de ti porque ese liquidillo es totalmente radiactivo ahí va y todos reventados los días hay reventados también aquí el caso es ir despedazándolos a todos que me caigo al ácido o a los desechos nucleares esos bueno ahí tenemos vida y aquí tenemos amigos vale para eso era la vida ahora tenemos al 100 ahí hay unas balitas que es lo que yo quiero unos cartuchitos pulsamos ese interruptor vemos que el juego es bastante más dinámico y la verdad es que es un clásico como ya todos sabéis por eso os he querido mostrar este juego además es bastante más rapidito y ameno vale volvemos al mismo sitio por ahí steve y wonder vamos para abajo termino en este nivel clava a otro amigo pulsamos el interruptor y vamos al siguiente punto de la base vemos que también hay secretos aunque los desconozco empezamos aquí más gente muerta vamos a ver qué clase de personajes hay por aquí más soldaditos de estos una escopeta más y más armadura y una puerta ahí va tú por detrás también vienen vemos que se ha abierto esto es veneno lo que hay directamente porque lo pone ahí poison cogemos un clip la vida vale aquí necesitamos la llave azul con lo cual vamos a retroceder a aquí donde estaba el cabronazo este no sabemos qué es eso hay una cara rara si lo disparo no hace nada tú reventado ahí pero que no mueres o qué hostia lo que hay ahí aquí hay tíos en todos lados activamos ese interruptor que no sé para qué sirve matamos a este desgraciado vamos de nuevo para abajo algo habremos hecho con ese interruptor voy a ver si me cargo a estos mato culo mato culo al igual que vosotros vamos haciendo la matanza padre madre mía bueno bueno me ha pasado mucha cosa mala hostias van soltando escopetas eso es bueno cuidado no me caiga vale vale aquí tenemos la tarjeta azul que era la que necesitábamos para llegar al otro punto ahora hay que ir para atrás aparecen aquí unos cabrones de estos hijos de puta bueno nos han dado vida y clips de escopeta nos han apagado las luces como veis ya los desarrolladores aquí sabían jugar con más cosas no sólo con con los cuatro gráficos veo que hay un interruptor ahí abajo pero primero me voy a ir a la zona azul de la llave azul no las quiero liar vale he abierto esto antes reventados a ver que hay aquí hostias un cerebrito de estos tomar por culo ha ido llave dorada también creo que nos hará falta vamos a coger estas municiones estas vidas que seguro que nos vienen bien la armadura también y vamos a volver porque ahora sí que vamos a entrar en esta puerta de las primeras de esos dos a tomar por culo y estos dos también estos jodidos aliens están muriendo vamos uno a uno escuchamos escuchamos esos sonidos tan extraños vamos vamos morir vamos repletitos de todo no sé de dónde no sé de dónde será la llave dorada pero es que me da igual vamos al siguiente nivel acabamos esta zona no hemos encontrado aún ningún secreto y nada lo vamos a dejar aquí que no quiero que se hagan muy largos los episodios ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros hacer fab y comentar lo que queráis amigos un saludo aisladinky chavales chao tal y 20 no por p vamos a ver vamos a ver vamos a ver